Por su parte, la alcaldesa de Sotillo de la Ribera, Adela Barreiro, ha querido argumentar ante nuestras cámaras la decisión tomada en el pasado pleno de la localidad. Una decisión que supone la salida, como ya saben, del pueblo de la mancomunidad Ruta del Vino Afluente Rural. Barreiro dice que ha analizado la situación y dado que Sotillo pertenece a dos rutas del vino, ha creído conveniente, fundamentalmente por temas económicos, pasar a pertenecer solo a uno de ellas. Bueno, pues hemos decidido, primero por cuestiones económicas, pertenecíamos a dos rutas del vino, una era de 13 pueblos, esta otra es de 52, y hemos visto que tenemos más beneficios en esta nueva ruta, porque cuenta con nueve asociaciones, 61 servicios turísticos y es a nivel nacional, nos apoya la comunidad europea, cuatro diputaciones, Burgos, Valladolid, Soria y Segovia, y creemos que los beneficios para los socios son muy importantes. En la Ruta Afluente Rural sí dicen que contamos con servicios, pero pagamos en 1.653 euros, no vemos que ese dinero reflejado en algo, el arquitecto es aparte de ese dinero, tenemos el mismo servicio de arquitecto, los mismos días y las mismas horas. Añade la alcaldesa, que además, perteneciendo a la Ruta Nacional, se cuenta con un servicio de señalización que pondrá Sotillo de la Ribera en todas las carreteras castellano-leonesas. En definitiva, lo que ha hecho el equipo de gobierno municipal, según la alcaldesa, es valorar los beneficios que al pueblo aportan las dos rutas, a las que se pertenece y se ha determinado que no merece la pena continuar en la mancomunidad Ruta del Vino Afluente Rural. Estábamos en las dos rutas y hemos valorado una y otra. Yo he pedido a la Ruta Afluente Rural qué beneficios tiene Sotillo y siempre es a largo plazo. Me dicen que van a tener una inversión de dos millones de euros, cuando yo veo que el presupuesto de la Ruta del Vino son cuatro millones y medio. Contamos con un plan de señalización diferente a cualquier otra denominación. Después tenemos marketing, agencia de comunicación, gratuita a todos los socios, formación turística, se asiste a ferias Ruta del Vino de España, cuenta con una guía turística en cuatro idiomas. Barreiro asegura que no se van a perder beneficios sociales, que pertenecer sola a una ruta supone al Ayuntamiento mil euros al año y que con el ahorro que supondrá la salida de la mancomunidad, se pondrán a contratar otros servicios. La alcaldesa ha querido añadir que está abierta a que cualquier vecino se acerque al Ayuntamiento para dar las explicaciones e informaciones pertinentes. Además, valorarán la opinión de la plataforma vecinal, lo que no quiere decir que cambien de opinión.